Muy bien, y lo recibimos a él, Alejandro Bonadeo, para hablar de diferentes temas. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, como siempre, un placer compartir este ámbito de comunicación, pero también lo llevan a otro nivel. Es de una interacción continua en el día a día, con los vecinos, pero también con los visitantes, y está muy bueno. Gracias, Ale. Vamos a hablar de lo que se viene, que es Caminos y Sabores, esta tradicional feria que se hace justamente en Palermo, en la sociedad rural, y que Tandil, ya de un tiempo a esta parte, tiene una participación muy importante. Sí, como bien lo anticipabas, Tandil nuevamente convocado para tener toda la oferta turística, pero indudablemente con los componentes como son la gastronomía, los productos regionales, la presencia, en este caso, del clúster quesero, el consejo de denominación de origen de Tandil, productores y una puesta en escena de lo que es la torta Tandilesa a través de parte de quien ha sido su creadora, con Amelia Quintana, con una cocina en vivo y la conjugación de la torta con los dulces de tití, con las cervezas artesanales, y bueno, viste, siempre decimos, los salames y los quesos siempre están, pero tenemos la cerveza y tenemos la torta y tenemos los dulces y tenemos los vinos, y este Tandil inquieto, innovador, emprendedor, que son todos los habitantes que estamos en esta querida ciudad y en el partido de Tandil, que quizás nos da un sesgo diferencial, y el vecino lo reconoce, y lo reconoce en esto de ser buenos anfitriones, siempre que vengo y lo hemos compartido, que es lo que percibe el visitante, capaz los tienen que decir de afuera, hemos salido a través del buscador de Booking, como la ciudad de Argentina mejor anfitriona, hace pocos días atrás, y es el sello diferencial, donde se conjuga el paisaje, el ser buenos anfitriones, los productos, el qué hacer en Tandil, a través de la Asociación de Guías de Turismo de Tandil, también fortaleciendo esto que lo hemos planteado continuamente, venir a Tandil no es un paisaje único, no es solamente la gastronomía, sino que está el qué hacer en las sierras, el qué hacer en la naturaleza, y hoy también qué hacer en la parte cultural. Todo esto que estamos hablando lo vamos a mostrar en Comunos y Sabores, a través del Ministerio de Producción, la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, las distintas instituciones nos convocan, pero lo vamos a utilizar de antes al halo que viene, que es vacaciones de invierno en Tandil. Hoy hablábamos con chicos del Instituto Mixto y veíamos cómo la marca Tandil se va potenciando, y cómo lo que era, no sé, lo tradicional, salamines, quesos, hoy eso envuelve, es un halo que mejora cualquier producto, es decir, le da un valor agregado, en realidad no es que mejora, le da un valor agregado a cualquier producto nuevo que surge. Y sí, y está el Festival de la Sierra, que bueno, ya se desdobló en esto que vos decís, viste, le da algo más. Ahora también, en esta convocatoria, nos van a acompañar de la Peña del Cielito, para mostrar lo que va a ser, en pocos días más, este torneo competitivo, o la parte competitiva de lo que es el Festival de la Sierra, y va a estar la gente del Centro Náutico del Fuerte con el October Fest, la fiesta de la cerveza artesanal de Tandil, en octubre. Entonces, ya no es solamente vacaciones de invierno, es en septiembre, vamos a tener el Chacinar, después vamos a tener todo lo que es la semana gastronómica, por la asociación de hoteles, restaurantes, confiterías, bares y afines, y vamos a seguir con el October Fest, y ya llegamos a octubre y en noviembre, el Congreso de No Turismo, y ya llegó la fiesta. Esto es un montón de gente que todos los días trabaja, que trabaja en la hotelería, en la gastronomía, en dar al visitante ese valor agregado, y son los tandilenses quienes viven de ese sector turístico que es empujante, emprendedor, bueno, las características, y como yo digo, el gen tandilense, que es lo que vos mismo estabas marcando. Sí, de hecho, bueno, cada vez vienen más turistas que por ahí hacen estadías cortas, pero esto de venir a visitar la ciudad, que se quedan asombrados con la cantidad de ofertas, con los paseos, y sobre todo con el trato del tandilense. Tal cual, tal cual, es coincidente todo lo que vos planteás, con lo que nosotros también tratamos de mostrar en otro espacio, ¿no? En otro espacio que tiene que ver con la promoción de nuestro destino, que antes era ir a Buenos Aires, que es nuestro, digamos, tenemos esa cantidad de personas que ya reconocen a Tandil, pero también de Rosario, de Neuquén, de otros niveles de competencia, por un lado, pero por otro lado de combinación, que llegan a la provincia de Buenos Aires y se encuentran como un destino turístico y que durante todo este año. Y esto no es de casualidad, hay un plan estratégico, hay una decisión del gobierno liderado por el intendente Lungui, donde este Instituto Mixto de Turismo que hoy estuvieron hablando se muestra, y se muestra también con las acciones que se hacen en la ciudad. Cada vez que vienen, dice, Tandil está distinta, y ven las cuadras, y ven el asfalto, y ven toda la temática, y hasta en las cosas malas. Vos sabés que el otro día me decía alguien que había tenido la necesidad de ir al sistema de salud nuestro y maravillado, digamos. Y entonces es el complemento, ¿no? Las políticas públicas lideradas por el intendente Lungui, y que van generando también mejoras, no solamente en la calidad de vida, sino que el visitante lo percibe, y lo percibe de esto que no es menor, que es lo que se ve cuando se viene como ser bien atendidos, o cuando hay una situación no muy buena, tener la capacidad de respuesta. Y eso también nos toca a nosotros los funcionarios, pero es el tandilense en general. En el próximo bloque hablaremos con Alejandro Bonadeo. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los alojamientos que no están declarados? Alojamientos clandestinos. Hoy hay mucha competencia. Es legal. Claro. Gente que por ahí alquila vía web a través de plataformas muy conocidas, pero que, bueno, no siempre están con todo en regla. Bueno, de esto será uno de los temas que hablaremos con Alejandro Bonadeo en el próximo bloque. Seguimos hablando con el director de turismo, Alejandro Bonadeo, y uno de los temas que habíamos dejado pendiente tiene que ver con alojamientos no declarados en Tandil, que realmente hay muchos, y claro, esta es una competencia desleal para aquellos que efectivamente cumplen con todo en regla, ¿no? Sí, y esto es un trabajo continuo dentro del Instituto Mixto de Turismo y específicamente con la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías, Bares y Afines, y con la Asociación de Cabanera de Turismo de Tandil. Sí, a ver, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Acá no es cuestiones individuales, acá lo que se daña es el destino. Claro. Pues no, no, a ver, no conviene a... Hablando justamente de la calidad de la atención al turista. Totalmente, totalmente. Porque hay lugares que no están declarados, que están fantásticos, que está mal también, pero hay lugares no declarados. El tema es cuando después pasa alguna situación y ahí quién responde. Totalmente, y en ese sentido ya el año pasado generamos otra herramienta que fue firmar unos convenios en donde aquel que tenía alguna cuestión de planos, de plantas de fluentes cloacales, de cuestiones de normativa, iban a comprometerse en un tiempo de cumplirlos. Nosotros desde las distintas áreas del municipio lo que hacíamos y lo que hacemos es acompañarlo. Y se logró también que una gran parte de ese sector incluirlo dentro del alojamiento que está dentro de la regla. Porque fíjate que nosotros podemos promocionar solamente aquellos que están dentro del radar nuestro que es dentro de la legalidad. Ahora, ¿qué pasa con los otros alojamientos que nos dicen? Porque son también después los que vienen a decirte, yo no trabajo, trabajo menos. Bueno, primero está dentro de la norma. Y no estamos hablando de aquella señora mayor que tiene una habitación y cuando hay un gran evento lo contratan. No, hay sectores que los tenemos identificados, se han hecho las acciones a través de las áreas pertinentes, que es inspecciones y habilitación. Y entendemos que si no están dentro de la norma no pueden estar en nuestro esquema. Pero no solamente por decir, por una cuestión tributaria. Es por lo mismo que hablábamos hace un rato. Hay un montón de personas, un montón de familias que hacen todo como corresponde, empresarios. Y cuando digo empresario a veces es una familia que a través del turismo ha encontrado su medio de vida. O también hay empresarios que han armado grandes estructuras. Lo que hacemos desde el municipio y desde todas las áreas es acompañar. Y hay situaciones, cuando hay buena voluntad se llega a la solución. A veces son soluciones... Acá voy a hacer una crítica. Digo, es muy fácil encontrar los alojamientos porque uno entra en cualquier página porque se promocionan a través de la web, a través del Face. Y la verdad es que hay muchos, como decís vos, los que tienen buena voluntad han cambiado. Pero la mayoría no tienen buena voluntad porque tributan mucho menos, cobran los alojamientos menos, se llenan. La verdad que trabajan muy bien. Y yo no veo que se cierre el mundo. La única diferencia es que nunca están conformes. Siempre... Son a veces los que más se quejan. Mirá la incongruencia, ¿no? Competencia legal y son los que más se quejan de no solamente de no tener suficiente cantidad de alojamiento. Lo que queremos es acompañar a que todos estén dentro de la legalidad porque es una manera de también que sea mejor, no solamente como negocio individual, que sea mejor para Tandil. Acá hay una cuestión, una duda que yo tengo. ¿Quién tiene potestad, por ejemplo, para clausurar un alojamiento que no es legal? ¿Tiene potestad el municipio? Sí, sí, totalmente. El área de inspecciones y habilitaciones tiene la potestad si no cumple. Es como cuando un comercio gastronómico, un almacén o lo que sea, no cumpla con las normas. Por supuesto que bromatología. Acá hay varias áreas intervinientes. Pero, a ver... Son los inspectores. Y por eso digo que hemos mostrado y lo seguimos demostrando toda la voluntad desde las distintas áreas del municipio. Bueno, lo que pasa es que hay alojamientos en los cuales ustedes han venido demostrando voluntad desde hace años. Totalmente. Y hay alojamientos que ya no están más esos dueños. Hay alojamientos que los han vendido. Hay alojamientos que no existen más. Hay otros que los han comprado. Y los que han comprado han entendido que no podía, pero todavía entendemos que hay mucho más para hacer. Nosotros, como vos decís, Cecilia, hoy cualquier buscador te da la estadística y tenemos... Pero también es la verdad de que hoy, a nivel global, a través de herramientas como es Airbnb, como es Booking, eso no es que lo vamos a cambiar. Lo que sí podemos cambiar es este concepto de calidad de destino dentro de la norma y volvemos al primer tema, la seguridad del destino. Que alguien tenga una situación extrema por una cuestión de seguridad e higiene, que tenga una situación extrema por una cuestión bromatológica, no es un tema menor. Y acá, todo el esfuerzo que se hace desde el sector privado y desde el sector público. Está bueno poner este tema sobre la mesa, porque después a veces las excusas fáciles también están. No me escuchan, no me atienden. ¿Qué falta? ¿Más control? Bueno, nosotros seguiremos intensificando todo lo que haya que controlar. Pero siempre entendemos que, primero, ponernos a disposición. Lo hemos demostrado, ustedes lo acaban de decir, no lo dije yo. ¿Sí? Un año, dos años, continuamente. ¿Cuál es tu problema? Hemos logrado también, lo tengo que decir, y yo quiero ponerlo sobre la mesa, gracias a las instituciones que son parte del Instituto Mixto de Turismo, esto se ha corregido. Falta mucho para hacer, pero se ha corregido, les puedo decir, sustancialmente, y es lo que nos sirve cuando vamos a promocionar. No podemos promocionar un destino si no está esto que son las bases. Hablabas de plataformas, una de ellas que vos mencionaste, bueno, calificó a Tandil como los mejores anfitriones. Así es. Acá se da esta dicotomía, ¿no? Por un lado, el Instituto Mixto, o la gente, en realidad, no el Instituto Mixto, sino la gente de Cabañas y Hoteles, que crea su propia plataforma para, bueno, para que directamente se alquile por ahí, sin tener que pagar comisiones. Pero, por otro lado, hay una realidad, como bien vos decías, plataformas muy fuertes que le aportan al turismo de Tandil muchos clientes. ¿Cómo se maneja esto? En realidad es la coexistencia. Fíjate que DestinoTandil.com.ar al hotelero o al cabañero no le descuenta un peso. ¿Qué hace el hotelero y cabañero? Pone mejores precios, pone ofertas, como lo ha hecho durante estos meses, que son la baja poniendo promociones. Airbnb, mejor dicho, booking, entre un 15% y un 18% de descuento que le sacan directamente a lo que va a ganar el emprendedor turístico. Sin embargo, se convive y después está el contacto directo. Hay mucha gente y se da algo muy raro. Vos sabés que en los alojamientos a veces hay un trato hasta más que amigable. Hay familias que vienen una vez por mes a Tandil. Te puedo decir eso, ¿no? Y a veces en vez de llamarlo por teléfono o entrar a la página, lo contrata por booking. El mismo que le dice, che, Pedro, ¿para qué contrataste? Le sacó el 20%, ¿no? Casi. Dice, ¿por qué no me llamaste? ¿Te hago un descuento yo? Bueno, esas realidades. Por eso digo que existe todo. Nosotros no vamos a tapar con la mano al sol. Las tendencias globales están. Pero sin embargo, tenemos que tomar las cosas que nos benefician como destino. El impacto que tuvo promocionalmente de esto de ser marcados como mejor anfitriones de Argentina en las redes fue importante. Lo capitalicemos por destino Tandil o que cada uno de los emprendimientos. Estamos muy entusiasmados. Vemos que todo el trabajo durante muchísimos años, desde el 2003, 2004, el Instituto Mixto de Turismo se formalizó. Vamos creciendo. Siempre aparecen nuevas problemáticas. Pero estamos muy entusiasmados porque todavía vemos que hay mucho más para hacer. Y eso quizás es el... Ayer a la noche tuvimos reunión de Instituto Mixto. Todo cada 15 días hay un contacto directo. Este formato nuestro ha trascendido no solamente la República Argentina, sino que a nivel de la red de marcociudades, este formato también ha trascendido de interacción pública privada. Porque es la única forma que entendemos como gestión de gobierno que se puede llevar adelante. Las cosas buenas y las cosas a veces no tan buenas. Esa camaradería que se da entre los alojamientos, los restaurantes. Digo, esa cosa de los guías de turismo que te mandan, anda acá, anda allá. La recomendación en este boca a boca... Totalmente. ...casi antiguo diríamos, pero que también vale, es muy valedero. Todo coexiste. Todo coexiste. Acá hay un mensaje que lo compartimos a ver qué es lo que pensás y qué se puede hacer. Dice, para Alejandro, dice, te cuento que el paseo más emblemático de nuestra ciudad, la Movediza, sigue sin baños, los dos que hay en el parador no tienen agua ni luz y abren a cualquier hora. Dice, la gente hace uso de los baños ecológicos, los árboles. Claro. Los árboles, bueno, es más largo, pero... No, no, pero... Este tema baño es un tema así a tener en cuenta, que en los lugares que se ha puesto, no sé si no hay mantenimiento, no hay quien los cuide o qué, pasó en el dique. En realidad, te digo, hemos tenido buenas y malas experiencias, pero vamos hacia qué camino entendemos. Entendemos que hay que dar un servicio lógico y de calidad y serio con los horarios, con la limpieza. Entonces, a través de la Secretaría de Gobierno de la Nación, lo que era el Ministerio de Turismo de Nación, gestionamos un Plan Nacional de Infraestructura Turística. Lo logramos para lo que es el Cristo de la Sierra, porque era otro punto que también nos marcaban, que van colectivos, es uno de los nuevos paseos de la ciudad. Está en la dirección de compra ya el pliego de la mano de obra, para llevar adelante este proyecto. Este mismo formato de módulos de baños, que por un lado son accesibles, por otro lado, son con una visión de mantenimiento y de antivandalismo que hay que tenerlo en cuenta. Esa es la realidad. El parque también donde están los dinosaurios. Hay un montón de lugares. Pero también está pensar en el día después. Por eso, simple mantenimiento, antivandalismo, porque después la gente de Espacios Verdes Públicos, por ejemplo, el Paseo de los Españoles, la gente lo agradece por el estado en condiciones que está. Ahora, bueno, quizás otras situaciones son negativas y lo estamos reviendo de reconvertirlo. En la Movediza hay un proyecto que Dios mediante podemos impulsarlo, es una reconversión de ese paseo con los artesanos, con los baños, con los puntos de seguridad. Realmente, también a través del Plan Nacional de Infraestructura Turística, Tandir tiene ya asignado para la Movediza una inversión y esperemos cumplir bien con lo del Cristo de la Sierra y seguiremos con Movediza. ¿Eso para cuándo estaría previsto? Nosotros queremos todo. Ya. Usted lo conoce, a nuestro Intendente, que para ayer está en proyecto, reconvertir el paseo. Sí, sí, y hay un proyecto integrador donde están los artesanos, los baños. Si fuera por Miguel, esto ya tendría que haber estado hecho. Alejandro, estamos con Alejandro Bonadeo. Vacaciones de invierno, estamos ahí nomás de las vacaciones de invierno. ¿Qué acciones se están realizando, bueno, para seguir promocionando Tandil? Bueno, todo lo que habíamos comentado, tanto de la asociación de guías con actividades específicas, con cuestiones gastronómicas como son la muestra de los productos y las producciones, en este sentido, la naturaleza, pero la parte cultural en Tandil es impresionante el impacto que estamos teniendo. cuando lo que fue en su momento, lo de Milo Lockett y lo que tuvimos, bueno, eso siempre hablamos con Julio, el impacto positivísimo hacia la sociedad. ¿Está previsto algo para las vacaciones? También, ahí Julio está trabajando fuertemente. Ah, para ir a acercarte. Va a ser algo, pero también... ¿Es amigo de Lockett? Sí. ¿Es Julio? No hay amigo de Lockett, sí. Mejor que no, la verdad que sí, y está buenísimo. Sí, sí, cualquier momento queda de colores, Julio. ¿En serio? En cualquier momento queda... Está bueno, está bueno ser amigo así porque... Es lindo tener amigos así, pero la verdad es que, ¿sabés para qué sirve? Para que venía a Tandil, entonces... Para beneficiar la ciudad. Es para la ciudad y está buenísimo que durante vacaciones de invierno, ahora la Subsecretaría de Cultura va a marcar todas las actividades, es para caerse de espalda, todo lo que tienen previsto. Y es para el tandilense y que lo disfruta el visitante. Entonces, en la grilla de eventos, y también están los eventos privados, tiene que ver con los teatros y tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con estas cuestiones... Con castanete mucho. Y hablar, bueno, vos sos la especialista que tenemos en la mesa, por lo menos de los tres, vos de esto lo conocés. Y busca este show, busca el espectáculo. Sí, sí, y quiere el teatro, y quiere el karaoke, y quiere disfrutar la comida con el karaoke, y quiere todo. Entonces, realmente nos entusiasma. El turista que viene una vez es fiel después. Sí. Y hasta 6 a 7 veces en el año vuelve el 60, o entre el 40 y el 60% de los turistas. Eso me ha asombrado, realmente. Hay una cabaña que tiene acondicionada, la cabaña para una familia, que viene una vez por mes y tiene sus perros que son bolleros de verna, y son tan animales de grande, entonces tiene una vez por mes. Dice, ya no sabemos qué más mostrarles. Tandil se reinventa, entonces los lugares que antes habían ido a visitar lo vuelven a ver. Bueno, yo me entusiasmo porque la verdad es que esto mismo no lo hacemos como un hasting. Realmente lo sentimos. Cada uno que estamos en la gestión pública y cada uno en su área lo siente de corazón, si no, no lo podés hacer. Porque las pequeñas historias son las que cuentan después, ¿no? Sí, sí, totalmente. Alejandro, hay varios mensajes, algunos por ahí que son más fáciles de responder, otros más complicados. Los complejos de cabañas que están en las sierras, ¿pueden tener lavadero de ropa en el lugar? ¿Se preguntan? Yo no sé. Digamos, no, hay una cuestión de tratamiento de fluentes cloacales. O sea, si tienen una planta de tratamiento, sí. A ver, hay ciertas normativas que tienen que llevar adelante, y es con el uso y el control, no solamente del agua, sino los de fluentes. También se ha dado que han generado como unas cooperativas para el tratamiento y el manejo, no solamente de la compra de insumos, sino como esto. La ropa, fíjense cada vez que uno va a un hotel, ¿qué es lo que dice? El cartelito, cuide el agua, no es solamente por una cuestión ecológica, tiene una cuestión económica que también impacta en... Ahí vamos a lo ilegal. El que no lo tiene habilitado pone lavadero, pone todo y... Bueno, por eso, y no importa, entonces no le importa el prójimo. Y no lo estoy hablando socialmente, le digo por una cuestión de equidad. Uno vuelve y reitera, pero realmente es lo correcto el tratamiento de los de fluentes y el tratamiento de estas temáticas. Bien, dicen por acá... Bueno, gracias Alejandro, que se cumpla pronto el proyecto de los baños. Gracias. Dicen acá, no sé si será que puede ver el futuro, o son los deseos. Dice, el doctor Miguel Lungui va a estar cuatro años más, si Dios quiere, quiere unos baños como los del parque, para la movediza. Por lo visto están funcionando bien los del parque. Bueno. Gracias por la respuesta, dice la que preguntaba por el tema de lavadero de ropa. No, por favor. Y esta... A ver, espérate, vamos con este primero. Bueno, tiene que ver con los valores. Mira, los dos mensajes, este que acaba de entrar con el anterior, van de la mano. Bueno, dice, este cortito, dice, Bonadeo, gracias a ustedes, Tandil es la más cara. Ahora reflexionemos sobre eso. Y hace referencia justamente a bronca y vergüenza. Otro mensaje que le quisieron cobrar un salamín tantos pesos a un turista, ¿no? Y este tema de la cuestión de los valores. El tandilense tiene el concepto de que Tandil es cara. A ver, algunos dirán, bueno, si yo voy al supermercado y es caro. Bueno, habría que ver comparado con qué. ¿Qué reflexión hacen ustedes al respecto? Vamos a hacer puntualmente, porque esto que plantean no es la primera vez y a veces no es que un vecino nos los plantean. Lo que le decimos que en Tandil hay opciones. Entonces, decirme, ¿me han querido cobrar tanta plata por un alojamiento? Yo lo que le digo, mira, para esa semana, porque no es lo mismo un fin de semana que entre semana, tenés todas estas opciones. Tenés desde un hotel que te cobra 800 pesos y podés dormir y podés desayunar, y tenés otro establecimiento, hotel o cabaña, que te cobra 3.000 pesos. Mientras haya opciones, que eso es lo que sí nos ocupamos y que esas opciones están dentro de la legalidad, nosotros no nos vamos a meter en el bolsillo de uno o de otro. ¿Sí? Cada uno sabrá lo que pueda pasar. O sea, la oferta demanda. Si el de 3.000 no lo alquila, va a tener que bajar. Y lo grave sería no tener estas opciones. Entonces, lo que debemos tener en Tandil serían hoteles de una, de dos, de tres, de cuatro y de cinco estrellas, y se paga. ¿Puedo pedir que te quedes un bloque más? ¿Estás complicado el tiempo? No, no, no. ¿Te das un bloquecito más? Porque quedan preguntas, y este tema de las cosas que le faltan a Tandil. Vos hablabas de hoteles de determinada cantidad de estrellas, y por ahí sé que hay algunas estrellas que faltan. O que, digamos, Tandil se beneficiaría con inversiones. ¿Querés que lleguemos al de siete estrellas vos, Claudio? No, bueno, no, no. Tanto no. Pero por ahí es un tema del cual se habla también. Sí, sí. Y además Alejandro es muy receptivo de todo lo que son cosas para mejorar. Totalmente. Hagamos la pausa y seguimos hablando con el ingeniero Alejandro Bonadeo. Hemos abusado de la confianza del director de turismo, Alejandro Bonadeo. Hace rato que no lo teníamos acá, sí que lo hemos aprovechado. Hay un montón de mensajes. Dice, agradecemos de todo corazón la hermosa ciudad que tenemos. No hay que ir muy lejos para darse cuenta que en Tandil se puede soñar. Gracias, muy buena gestión. No sé, ¿será tu hermana? Somos muchos de familia, pero capaz que no. Bueno, después hay otras cuestiones que si bien, a ver, esto no depende de Alejandro, pero lo leemos. Dice, hola, soy Walter, es una pena que al turista le ofrezcamos una ciudad plagada de camiones estacionados por todos lados y un servicio de algunos taxis que dejan mucho que desear. Pero ahora después contestás todo. No, 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 por favor. Hola, vine de Mar del Plata a vivir a Tandil en el 2003 y siempre fue caro. Yo no vine por el precio, sino porque Tandil era la ciudad soñada, súper tranquila. Era, dice, lo cual ahora ya no es tan así. Bueno, se van mezclando cosas de turismo, con valores. Recién una persona que hablaba de lo caro que es Tandil, dice también, dice, en lo diario es carísima, comida, vivienda, mano de obra, plomería, electricidad, dice Lili. Y no le podemos echar toda la culpa al turismo. El tema de alquileres, por ahí, el tema de que tengamos la universidad acá, hace que haya mucha demanda de alquileres. De hecho, hay más demanda que oferta. Vos hablás con gente de las inmobiliarias y hoy tienen más demanda que oferta. Y eso, claro. Y eso hace subir el precio. Esto en particular por ahí no le echo la culpa al turismo. Otras cosas por ahí sí, pero bueno. También es verdad que en tema alimentos, bebés, todo eso es siempre un poquito más caro que ciudades, por ahí un poquito más grandes. Le pregunto, Alejandro, sobre eso, si el turismo tiene influencia en eso o no. Mirá, yo creo que eso es más relativo y es poco serio plantearte si sí o si no. Es poco serio. Lo que sí puedo decir es que hay demanda y oferta. Y que seguramente en esas ciudades más grandes hay cadenas, muchos más grandes, de lo que es la venta de insumos. Te estoy hablando de construcción. Que nuestro esquema, esas cadenas acá en Tandil también se fundirían, porque no tenemos una escala. Y para que se entienda bien claro, y no dicho ni como funcionario, ni porque el doctor Lunghi lo dice, somos la tercera ciudad en la Argentina donde tenemos mejor calidad de vida, de las ciudades intermedias. La calidad de vida no se mide solamente desde la cuestión económica. Y ahí ese vecino que era de Mar del Plata, de ahora es tandilense, también está marcando algunas cuestiones. Los tiempos cambian, las dinámicas sociales también cambian, y nuestra ciudad va cambiando de hace una década atrás, de hace dos décadas atrás. Yo creo que lo que no nos resignamos ninguno de los tandilenses es de perder la calidad de vida. Y va mucho más allá de la cuestión económica. Porque esta calidad de vida también tiene que ver con el transporte, tiene que ver con esos camiones que antes no nos molestaba, que estuvieran y hoy ya impactan. Y por eso el polo logístico, y por eso todo el trabajo que se está pensando, no de Tandil a cuatro años. De acá a cuatro años vamos a tener un excelente bicentenario. Pero tenemos que pensar con las luces altas, a 10, a 20, a 30, a 50 años. Esto yo, cuando a veces nos llenamos las bocas, los vecinos y cada uno pensando en las políticas de Estado. Acá están, en estas inquietudes que marcan los vecinos, están las políticas de Estado de por qué no tenemos que plantearlo y ponerlo sobre la mesa. Leemos todo, leemos todo lo que va llegando. Siempre que sea con respeto. Y tengamos tiempo lo leemos. Esas son las condiciones. Ola dice, yo viví en un pueblo cerca de la pida. Y en lo que refiere a canasta básica dice, no hay diferencia en pesos. Bueno, leemos todo. Pero yo creo que es muy interesante esta mirada de no medir todo con lo económico. Si bien es muy importante, es verdad, la calidad de vida también pasa por otras cosas, ¿no? Seguridad, bienestar. Que nosotros nos quejamos, o sea, nos quejamos de la seguridad. Y está bien que nos quejemos. Porque eso hace no achancharnos. No tenemos que, yo siempre digo esto, ¿no? Dice, cuando hablamos con el doctor Luqui, no, pero somos, estamos en la media de tal cosa. Bueno, fenómeno, pero yo me quiero comparar con un Tandil de hace 10 años, no con ciudades similares. Para seguir creciendo, no para, como dice Ceci, no para achancharnos. No, pero vos sabés que cuando hizo el trabajo, no se hizo el trabajo, se está haciendo el trabajo, ¿no? Del acuerdo del Bicentenario. Y todos estos temas aparecen en la mesa. Está la parte ambiental, la parte productiva, la parte, y no son rosas, a veces son espinas y grandotas. Claro que sirve. Pero está bueno ponerlo en crisis cuando hay una intención política de decir, busquemos de mejorar. Acá nos preguntan, ¿se sabe más o menos cuántas familias vivimos de la industria del turismo en Tandil? Esa es una pregunta. Más de 5.000 familias. ¿Familias? ¿Familias? ¿Directo? Directo y indirecto. Se vive. Esto es una estimación que la hemos cruzado con dos estimaciones. A mí, bueno, ahí me sale el ingeniero y lo estructurado. Yo sueño con este observatorio de turismo de Tandil que indudablemente, a ver, digo yo, el Instituto Mixto de Turismo de Tandil, porque todo esto lo compartimos, porque la única forma de poner la vara más alta es midiendo y midiendo correctamente. Entonces, esta pregunta no es poco. No es poco porque indudablemente si decimos que es uno de los puntos, más allá del Producto Bruto Local, que impacta el turismo, más allá de la ciudad, pero la ciudad con el territorio. Y estamos hablando del partido de Tandil. Y acá hay historia, porque me hablan de la canal, por ejemplo, tenés desde el Tata Dios hasta que ahora están haciendo con la escuela una huerta ecológica y los turistas quieren ver eso. Y a veces nosotros no lo reconocemos. O vas el domingo a cuatro esquinas y tenés los visitantes con algún tandilense que se sorprende gratamente. Entonces, trasciende lo que es la ciudad, trasciende lo que es los puestos directos, los puestos indirectos, y todo se puede mejorar y medir. Sí, vos tenés algún otro por ahí. Acá otro mensaje, dice, buenas tardes. Ni turistas ni estudiantes encarecieron la ciudad. Si la gente que se vino a instalar y tiene alto poder adquisitivo, ver construcción en country, ver la falta de vacantes en caros colegios privados, manejan naves que no son de esta ciudad, estos nuevos opulentos habitantes nos transformaron en muy cara la ciudad. Yo la verdad que no lo sé. No sé cuánto eso puede influir o no. Seguramente no es un factor, debe ser multifactorial esta cuestión. A ver, si me preguntan, ¿es más caro Tandil? Y tengo la percepción que sí, pero yo no tengo los elementos comparativos para decir, sí, es más caro por esto, por esto y por esto. Yo tengo la percepción como habitante de... Pero bueno, no puedo decir... A veces pueden ser también más caros... Hablo del supermercado, hablo por ejemplo del mercado. En algunas cosas pueden ser más caras y en otras a lo mejor, no sé, si uno compara Mar del Plata, pongamos los mercados, yo que ando en números de comida, de alimentación, es mucho más caro. ¿Mar del Plata? Acá. Ah, acá. En Tandil, no sé, uno compra pack de bebidas para el resto, por ejemplo, vos compras lo mismo Mar del Plata y ese mismo pack te viene con otro pack de regalo, por decir. Pero claro, también cuando uno se tiene que mover, en una ciudad más chica, gasta menos que si estuviera en Mar del Plata. Son multicomponentes. Exacto. Entonces, en algunas cosas es un poco más cara, hablando solo de lo económico y en otras cosas, no tanto. Claro. Mirá lo que dice Mirta, algo que valoran los turistas de Tandil, que vos seguramente me lo vas a confirmar, ella lo ve como un defecto, cosa que está bárbaro, porque esto habla de nuestro inconformismo, pero nuestro inconformismo bien, porque queremos tener la ciudad mejor. Dicen, lo que deberíamos mejorar es en la limpieza y el orden de las veredas, afea mucho la falta de cuidado, es tarea personal, no del municipio, soy Mirta. Yo pensaba que era Miguel Lungui, porque Miguel Lungui dice lo mismo, acá todavía falta más limpieza, el visitante nos dice, qué limpio, qué lindo, qué ordenado. Nosotros lo vemos muy suficiente. El Tandil del orden... Arranquemos con la bolsita de basura. Pero ni hablar. No va más la bolsita de basura. Fijate el cambio de lo que fue, que todos dijimos, con la bolsita plástica del mercado, y ahora volvimos a la bolsita. Realmente, en Tandil hay mucho para mejorar en este aspecto. Que nos vean mejor que en otro lugar es porque hay comparación y es de la gente que viene de afuera. Ahora, en esas palabras, el intendente tiene siempre marca. Hay mucho más para hacer. Y no es solamente por una cuestión de accesibilidad como lo que se está logrando. Que fíjate cómo impacta una cosa en el cotidiano, de que un chiquitito o una señora o un señor en silla de ruedas se pueda movilizar por un circuito entre las escuelas y el sanatorio o el hospital. Sí, gran trabajo están haciendo. Un gran trabajo se está haciendo. Pero, ¿sabés qué? Ya sacamos un circuito accesible para el turista. Y, ¿sabés? Te lo agradecen. Dicen, mirá, se preocupan por nosotros. Y eso no es un mérito, es una obligación. Así lo debemos sentir. Bueno, más mensajes. Y acá vamos a encontrar amantes y detractos. Ya están llegando más mensajes de los que vamos a poder leer. Sí. Sería muy difícil sacar todos los adoquines de las calles, reemplazarlas por calles de hormigón, hecho con adoquines molidos. Hoy te agarran... Ay, te va a agarrar un defensor de... Quieren, a ver, reemplazar por calles de hormigón, moler los adoquines y dejar solamente la vuelta de la plaza en adoquín original y perfecta. Dice, entonces tendríamos las calles en condiciones para que mejore la calidad de la ciudad. Bueno, a mí me gustaría tener... Bueno, pero ¿qué importa? No, no importa. Decí lo que pensás. No, yo coincido con vos. No, no, claro. A ver, uno va a Colonia, va a Montevideo y tiene los mismos problemas que nosotros. Es más nostalgiosa que otra. Sí, sí. Bueno, es de preservación, de preservar lo nuestro. ¿Qué pasó en...? Preservar con de taca-taca-taca-taca-taca. No, no, preservar bien, preservar es preservar todo. ¿Qué pasó en Buenos Aires? En un momento dijeron, se empezaron a sacar los adoquines, los adoquines, dijeron, no, mejor ponerle cinta asfáltica arriba, que por lo menos el adoquín quede abajo y sabemos que está ahí. Bueno, acá también se ha dicho. Hagamos un asfalto con un similadoquín bloteado. La verdad que es un tema... Viste, ahora me van a mandar. Sí, sí. Ahora me van a mandar. No, la verdad es que tenemos que preservar. A ver, es mucho... La historia no la podemos tapar, no la podemos desvalorizar. Lo que sería espectacular, es cada pieza ponerla a la altura de la modernidad. Acá dicen, Cecilia dijo, no va más la bolsa de basura. ¿A qué se refiere? A no más la bolsita, sacada de los containers, que en la mayoría de las ciudades hay, los containers para sacar orgánicos, inorgánicos. Bueno, esto es un problema. Es uno de los amenazos que tenemos. Ahí, ahí, con los puntos limpios, estamos dando el primer paso concreto. Porque si no era... Pero venimos muy atrás, Alejandro. Totalmente. Muy atrás. Pero, ¿sabés cómo...? ¿Se acuerdan del ensayo que hicimos en Alberti? ¿Vos lo tenías? Pero ella lo padeció. Y claro, sí. Entonces, no es que no se ha hecho nada. No hemos encontrado hasta ahora, quizás el mejor... No, no se hizo bien, claro. No, escuchame, ¿sabés qué...? Porque no lo levantaba, no, no, pero... Y toda la ciudad iba a llevar al container que estaba en mi puerta, me llevaba la basura de toda la ciudad. O sea, basura, perro, gato, colchones, y alguna otra cosa. Sí, y alguna cuestión, y alguna cuestión que... Se implementó... Educación, educación civil, social, educación ciudadana, educación, educación. Creo que... Los chicos en las escuelas ya tienen esto de... En muchas, no en todas. En muchas escuelas ya está, los chicos dividen la basura. Pero después van a... En tu casa, no se divide porque sacás la bolsa entera y la colgás en el árbol porque ni siquiera podés poner el tacho de basura porque te ponen la del... Volvemos a la educación y al respeto. Y la falta de control. Educación, respeto, control, sí, todos son... Tal y como lo dice Ceci, dice en Mar del Plata, con respecto a los valores, ¿no? Dice en Mar del Plata tienen facultad también y no son caros los alquileres. Lo que pasa es que ahí hay más oferta, claro. Ahí el turismo actúa al revés. El turismo... Están los estudiantes cuando no está el turista, que es el verano. Claro, claro. Entonces actúa de otra manera. Ahí es otra cosa. Hace 20 años que vivo en Tandil, nunca vi las calles limpias, esta área del municipio. ¿Para qué pagamos los impuestos? Vayan y vean calles en Olavarría. Miren lo que dicen acá. ¿No sería importante aumentar la cantidad de escuelas con orientación en turismo para incentivar esta industria sin chimenea? Bueno, me encanta la limpieza de esta ciudad. Caminar por la plata, ahí sí que hay suciedad, hay de todo. Arranquemos con los baches. Dice, Tandil es muy caro. Dice las dos cosas en el mensaje, ¿no? Bueno, como dije, siempre fue caro Tandil, pero como el país está en crisis, se nota mucho más ahora en Tandil, pero yo me enamoré de esta ciudad porque me dio mucho. Mirá vos. Bueno, pedimos disculpas, han quedado mensajes sin leer. Alejandro, el cierre, el final... Está bueno este ping pong que se armó. Sí, se dio bárbaro. Sí, y nos salen naturalmente. Sí, pero tengo que agradecer a... A Terucci. Saludo grande, Oscar. Gracias, Oscar, se lo digo en cámara. Que no, camino bien. No, la verdad es que de esos mensajes quiero destacar uno. Todo lo que es formación, la universidad con la Facultad de Ciencias Humanas, las tres carreras en turismo, es uno de los baluartes y el por cual somos diferenciales. Pero también la escuela de formación técnica número 5, ahí con Mauricio Salas, también trabajamos. Sí, gran trabajo. Y también desde la provincia se está buscando otras orientaciones, así que para esa consulta se está encauzando. Estoy convencido que el turismo, por toda mi experiencia en este tiempo, en esta función, realmente genera un valor buenísimo y en la suma resta, es totalmente positivo. Somos así los tandilenses, creo que el emprendedorismo, la innovación y el querer a nuestra Tandil, hasta en la queja, siempre lo queremos por sobre todo. Acá preguntan si estás tanto tiempo porque te estamos postulando algún cargo para después del 10 de diciembre. No, no va en ninguna lista, ¿no? No, yo voy a tratar de siempre estar a la altura de las circunstancias en el presente. Hoy yo soy el director de turismo de la ciudad de Tandil, el intendente Miguel Lungui ha confiado en mí para esta tarea y la voy a llevar adelante hasta que sea el momento. Y vamos a decir la verdad también, nos falló un invitado y lo aprovechamos, le dijimos... Que nos vino bien, nos vino bien. Te podés quedar el bloquecito de ese otro invitado y Alejandro... Un saludo a Oscar, estuvo presente, no hay problema. Es el invitado que no pudo venir. Estas cosas nunca las podemos hacer, digamos, de interactuar con la gente que manda sus mensajes. Además Alejandro se lo banca, lo que venga, no hay cifro. No me cuesta y como uno habla desde lo genuino, no esconde nada, no hay problema. Alejandro, gracias. No, por favor. Alejandro Bonadeo, director de turismo.